¿Qué tal, Cobleván? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. La Secretaría de Medio Ambiente presenta la norma emergente de verificación vehicular. Entrará en vigor el 1 de julio. El PAN sigue con ventaja en siete estados, el PRI en cinco. Después de la contienda electoral, el presidente Peña Nieto hizo un llamado a la unidad. Es tiempo de dejar atrás la polarización, el encono y el enfrentamiento. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reitera su disposición al diálogo con la SENTE. Para hacer un diálogo a favor de la educación de todo México. Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mida, aseguró que el recorte al gasto público es una medida correcta. En el mundo, en Perú, 50 mil votos separan a los candidatos presidenciales Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Y en deportes, Argentina domina Chile en su debut en la Copa América Centenario. ¿Qué tal, Kaun Leva? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Hoy se dieron a conocer nuevas normas para la verificación vehicular en la megalópolis. Estas forman parte del paquete de medidas que se van a poner en marcha para combatir la contaminación aquí en el Valle de México. Flor Hurtado ha estado muy pendiente de eso. ¿Tienes los detalles, Flor? Adelante. Buenas tardes, Enrique. Auditorio de México al día. Lo salido con mucho gusto. Efectivamente, esta mañana, Rafael Paciano, secretario del Medio Ambiente, acompañado por Martín Gutiérrez Lacayo, que es el coordinador de la Comisión Ambiental de la megalópolis, y los gobernadores que conforman esta zona presentaron los lineamientos de la norma oficial emergente 167. Es decir, como bien lo mencionabas, presentaron las nuevas medidas para verificar nuestros vehículos. En este caso, como les comento, Enrique Auditorio, se trata de la homologación de los 314 verificentros de la megalópolis en sus procedimientos. Van a ser tres procedimientos los que se van a estar utilizando en estas nuevas medidas de verificaciones más sencillos para aquellos vehículos que no se pueden seguir a los dinamómetros, que son de doble tracción, 4x4, o que su combustible es a diésel. Este procedimiento se llama prueba estática y se acelere el vehículo a 2.500 revoluciones por minuto. Y bueno, ya de ahí se toma la muestra de los gases que están saliendo por el escape de los vehículos. Pero es un punto muy importante justamente esto, ya que las medidas, esta nueva medida de verificación va a englobar a todo tipo de vehículo, transporte público, de carga y aquellos con placas federales. La segunda manera en la que se va a verificar es para los vehículos anteriores al 2005 y se aplica la prueba del dinamómetro, que es la que todos conocemos, la que se ha estado aplicando hasta el momento cuando llevan a verificar sus vehículos. Y ahora, que es la de los vehículos de 2006 y posteriores, o sea, para adelante, que representa alrededor aquí en la Ciudad de México, el 64% de los vehículos que transitan por el valle serán sometidos a este nuevo amolateral, que es el sistema de diagnóstico a bordo. Flor, 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 a ver, te voy a pedir a ver si podemos retomar la llamada, podemos volver a hacer el enlace porque desde el principio sí hemos escuchado, pero muy cortado. A ver si podemos, mis compañeros de producción, podemos retomar este enlace vía telefónica. Hay una disculpa para usted, pero bueno, pues es un tema de la telefonía celular. Vamos a tratar de recuperar esta información. Déjenme con otro tema. Siguen los conteos de las actas de las elecciones en nuestro país de las elecciones de este domingo. El PAN por sí solo mantiene ventaja clara en cuatro estados. Chihuahua, donde con el 91.02% de las actas contabilizadas, su candidato Javier Corral le lleva casi ocho puntos a su contingente más cercano. Puebla, estado en el que José Antonio Gali tiene el 45.35% de la preferencia, por 33.59% de la bandera oprivista. Durango, en el que José Rosa Saizpuru tiene el 46% de los votos, cuatro más que el Pris de Esteban Villegas y Tamaulipas, entidad en que Francisco García, cabeza de vaca, cuenta con más del 50% de los votos. Mientras que en alianza con el PRD va ganando Quintana Roo. Ahí Carlos Joaquín González es el virtual ganador con 45.68% de los votos y 85.28% de las actas contabilizadas. Y en Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes se quedó con el 34.41% de los sufragios por sólo el 30.53% de su contingente, el PRD está Héctor Yunes. El resultado en Aguascalientes se mantiene en el aire, ya que la diferencia entre los candidatos del PAN, Martín Orozco, y la del PRI, Lorena Martínez, es de dos puntos con tendencia hacia el blanquiazul, con un 82.81% de las actas contabilizadas. El PRI, con sus diferentes alianzas, encabeza las votaciones en Hidalgo, estado en que Omar Fallad cuenta con el 45.60% de los votos, al contabilizarse el 94.45% de las actas. Oaxaca, donde Alejandro Murat supera por ocho puntos al abanderado del PAN, PRD, José Antonio Estefán Garfias. Sinaloa, con un avance de 78.14% de actas contabilizadas. Kirin Ordaz, a ventaja, con el 41.20% de los sufragios. Tlaxcala, donde Marco Antonio Mena supera al candidato del PRD por cuatro puntos. Y Zacatecas, donde Alejandro Tello consiguió el 37.7% de la votación, con sólo el 27.2% del aspirante de Morena, David Monreal. Y precisamente sobre el tema electoral habló ayer el presidente de México. Destacó la tranquilidad con que se realizó el proceso y dijo que la pluralidad, la competencia y la alternancia son dignos de la vitalidad de la democracia mexicana. Aseguró que ahora es momento de trabajar por los mexicanos, sin importar el color partidista. Como gobernantes, debemos escuchar y atender el mensaje de la ciudadanía. Sin duda, nuestra democracia es perfectible, pero nadie puede negar que hoy en México son exclusivamente los ciudadanos quienes eligen a sus representantes. El voto cuenta y se cuenta bien. Concluida la elección, es tiempo de dejar atrás la polarización, el encono y el enfrentamiento. Es tiempo del trabajo en unidad y en equipo, en favor de nuestro país. Ya 11 días de que entenvigó la implementación del nuevo sistema de justicia penal. El presidente Peña Nieto dijo que eso significará un avance histórico dentro de la justicia de nuestro país. Un avance inédito de más de 100 años de seguir un modelo o de estar al amparo de un modelo que hoy está cambiando. Y que está cambiando con un propósito, asegurar que en nuestro país hay efectivamente una eficaz administración de justicia. Que haya justicia ante un modelo que estaba agotado. Al encabezar el VIII Foro Nacional de Seguridad y Justicia, el presidente señaló algunos vicios que han enfrentado muchas personas con el actual modelo de justicia. Han sido sujetos, lamentablemente, muchas de las veces de injusticias, de vejaciones, de falta de respeto a sus derechos y de no suficiente valoración de las pruebas que se aportan. Yo creo que este paso que estamos dando es absolutamente relevante y significativo para nuestro país. Por cierto, este evento asistió Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, quien en breve presentará sus cartas gerenciales al Ejecutivo Federal. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que la reforma educativa continuará con su implementación ya que con ella, dijo, se mejora la calidad de la enseñanza, la infraestructura escolar y se transforma al país. La reforma educativa no es más que como lo estaremos haciendo próximamente, nuevos planes y programas y una nueva pedagogía acorde al siglo XXI para que podamos estar preparados. De eso se trata la reforma educativa y por eso, al ser tan importante, tenemos que ser muy firmes y no dar ningún paso atrás. En Tlalepanta de Baza, en el Estado de México, durante la entrega de computadoras portátiles, estudiantes de excelencia reiteró su disposición al diálogo con la gente siempre y cuando regresen a clase acepten la existencia de la reforma educativa. Cuando esas dos cosas sucedan, con mucho gusto estaré sentándome a escucharlos y pidiéndoles a ellos que también me escuchen para hacer un diálogo a favor de la educación de todo México. Porque esa es la manera en como tenemos que construir el cambio de nuestro país que se logra, como decíamos, con una educación que cambia y que transforma vidas como las de ustedes. Bueno, pues ya lo ha dicho el secretario, es la condición sine qua non. Hacemos una pausa, pero al volver nuevo atentado terrorista ponen alerta a Turquía. Regresamos con esto. Un día como hoy, pero de 1951, se estableció el Día de la Libertad de Expresión en México. Fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán. Desde entonces, la libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Constitución en los artículos 6 y 7. Posteriormente, en 1976, el entonces presidente Luis Echeverría estableció que en la celebración se entregará también un reconocimiento que actualmente es el Premio Nacional de Periodismo. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mead, destacó la forma en que el gobierno federal ha conducido las finanzas públicas. Luego de firmar un convenio con American Chambers en materia de combate a la pobreza, aseguró que continuar con el ajuste del gasto para mantener la estabilidad es avanzar por la ruta correcta. Cualquier decisión que abone en preservar la estabilidad es una decisión que permite un contexto en donde vamos a ser exitosos en combatir la pobreza. No hay peor enemigo para la pobreza que la falta de estabilidad. Ya en México hemos visto en nuestra historia reciente en ocasiones en donde la falta de estabilidad por lo que pone de relieve la importancia de mantener una conducción como la que está haciendo el secretario de Hacienda responsable de nuestras finanzas públicas porque ello es condición necesaria para cualquier esfuerzo que hagamos de inclusión. La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros firmaron un convenio de colaboración. ¿Cuál es el objetivo? Le platico muy sencillo. Intercambiar información y colaborar en la verificación de tres rubros que afectan a la población, empresas que otorgan créditos fantasmas, despachos de cobranzas y robo de identidad. Permite mejorar y cerrar el círculo de protección a los consumidores y a los usuarios de servicios financieros en áreas que a veces como consumidores nos damos cuenta que pareciera que estamos desamparados. Estamos obligados a ser más eficientes en nuestra respuesta al público que acude con nosotros a resolver conflictos que le quitan su tranquilidad. En pocas palabras, aquí en este convenio se materializa la gran preocupación del presidente Peña de hacer una verdadera justicia cotidiana que permita que todos los ciudadanos que sientan vulnerados sus derechos se puedan atender de manera inmediata en materia financiera. Bueno, vámonos con lo que ocurre en el mundo como toda la salud, mi compañera Jimena Pudia le tiene la información. ¿Qué tal, Enrique? Que cosa tan interesante en Perú donde también hubo elecciones y donde parecía que, pues de manera, si no fácil, cuando menos solgada y cómoda, Keiko Fujimori iba a ganar la elección y ahora estando reñidísima parece que el Atenez favorece al opositor. Como bien mencionas, en las últimas semanas Keiko Fujimori llevaba una importante ventaja de unos puntos porcentuales y ahora, pues, las elecciones están dando otros resultados. Se dice que por las marchas antifujimoristas en referencia a su padre que fue presidente de Perú. Como olvidarlo. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlo. Déjenme darle el mundo en unos minutos. En Perú, como lo comentábamos, la ventaja de Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori se reduce a 0.28%, con más del 97% de las actas procesadas. Menos de 50 mil votos separan a los dos candidatos rumbo a la presidencia tras la segunda vuelta electoral del domingo pasado. Y de Perú nos vamos a Estados Unidos porque ahí también hay elecciones. Hoy es el último supermartes de primarias. La cita es en seis estados. California, Nuevo México, Montana, Dakota del Sur y del Norte y Nueva Jersey. Hillary Clinton busca confirmar por el voto popular su nominación en el Partido Demócrata que virtualmente ya alcanzó con el apoyo de los superdelegados. Y nos vamos a Brasil. Ahí se acordó que la primera votación del juicio político contra Dilma Rousseff sea el 1 o 2 de agosto. Déjeme recordarle que Rousseff fue suspendida de la presidencia por su puesto crimen de responsabilidad en mayo. Además, este martes la fiscalía pidió prisión para altos funcionarios por corrupción. En la lista el presidente del Senado Renan Caleiros y el expresidente del Parlamento Eduardo Cuña. Y en Turquía un atentado volvió a sacudir la ciudad de Estambul. Déjeme darle los hechos. Esta mañana un coche bomba explotó junto a un autobús de policía en pleno centro de la ciudad. El ataque dejó 11 muertos y una treintena de heridos. El ataque no ha sido reivindicado pero se sospecha de un grupo armado de etnia kurda. Y para dar salida a la crisis en Medio Oriente el presidente Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunieron en Moscú. En este marco ambos debatieron sobre cómo establecer una paz duradera en Siria. Rusia afirmó que continuará con los ataques aéreos a la ciudad de Alepo para apoyar la lucha contra el Estado Islámico. Y células afiliadas al Estado Islámico se extienden desde Medio Oriente hasta África. Ahí en Nigeria unas 50 mil personas fueron desplazadas por una serie de ataques este fin de semana. La agencia para refugiados de la ONU acusa al grupo Boko Haram de intentar imponer un régimen extremista. Unos 2.5 millones de personas huyeron desde la creación del grupo en el año 2002. Y nos vamos a Francia y el gobierno y el sindicato ferroviario llegaron a un preacuerdo tras siete días de huelga. Déjeme darle una cifra. Los paros en servicios costaron a la estatal SNCF unos 300 millones de euros en pérdidas. Ayer el ministro de Economía Emmanuel Macron fue atacado a huevazos por el sindicato CGT, grupo que rechaza contundentemente la reforma laboral aprobada por decreto. Bueno, ahí lo tienen las imágenes en el suburbio Montreuil, un suburbio pues con muchos obreros e inmigrantes. A huevas. A huevas. Hasta mañana. Gracias, Enrique. Hasta mañana. Bueno, déjeme comentar con usted. Jóvenes mexicanos, estudiantes de excelencia diseñaron una herramienta que, bueno, la finalidad es ayudar a personas con discapacidad a tener una mejor calidad de vida. Vea usted. Un proyecto escolar llevó a dos jóvenes a construir una silla estabilizadora ideal para personas que no pueden ponerse de pie debido a alguna condición física o médica. Les tocó trabajar con un joven de 28 o 30 años que había sufrido un accidente, lo había atropellado en su motocicleta y había quedado con una lesión de, o sea, tuvo una lesión a nivel cervical y había quedado cuadripléjico. Lo que queríamos resolver en él era el hecho de que tuviera la oportunidad de cambiar de posición cuando quisiera y de forma como constante porque él tenía un problema de escaras. El mecanismo de esta silla consta de cuatro barras de acero conectadas a dos pistones eléctricos, los que aportan la fuerza necesaria para levantar al paciente y la estabilidad para evitar una caída. Es un mecanismo simple de barras con unos ejes de movimiento y unos ejes de bloqueo de movimiento que es lo que hace que el asiento, el respaldo, más bien, al momento de ir accionando los pistones se levanta parejo, bueno, en un mismo ángulo para que no cambie de ángulo la posición de la espalda. La silla estabilizadora cuenta con cuatro puntos de sujeción colocados en el torso, las piernas y cada una de las rodillas a fin de no lastimar a la persona y dar el soporte para mantenerla de pie. Tiene su actuador un control remoto con dos botones, uno para subir y el otro para bajar. Diseñada bajo los estándares de sillas de ruedas, este dispositivo sirve para cambiar la postura de los usuarios al interior de su casa o bien para tareas sencillas en el exterior, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida. Su principal objetivo es que permita que, por ejemplo, si estás dentro de tu escuela puedas ir a la cafetería y pararte para pedir lo que vas a comer o puedas pararte para presentar algo, puedas agarrar algo de la cena. Al pararse y estar expuesto a la acción de la gravedad de otra forma, sus extremidades inferiores también se benefician de, digamos, se fija mejor el calcio, los músculos no pierden tanta tonicidad, se mejora la circulación de todo el cuerpo, se mejora su sistema digestivo. Para México al Día, Liliana Sotelo. Bueno, ya es martes, martes de Agrofinanzas, para usted que se dedique al sector y quien mejora su productividad. Efe en Flores. ¿Qué tal? Esto es Agrofinanzas. Con el propósito de aumentar el precio de la tonelada de trigo, productores de Baja California pidieron la intervención de la Secretaría de Agricultura debido a que la región enfrenta una crisis por el bajo costo del cereal. El Consejo Estatal de Productores de Trigo explicó que actualmente el valor por cada mil kilos es de 3.400 pesos. Sin embargo, estudios elaborados por especialistas advirtieron que la tarifa debería fijarse por lo menos en 4.972 pesos. Por su parte, los legisladores de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca comunicó que luego de una reunión y con base en los acuerdos asumidos con los trigueros mexicalenses darán seguimiento a este tema particular con el fin de exhortar a los titulares de los poderes ejecutivo estatal y federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y demás dependencias relacionadas con la actividad agrícola revisen los precios de comercialización del trigo. En el caso del gobierno del Estado informó que continuará con la gestión de recursos ante el gobierno federal para obtener mejores condiciones para el desarrollo de actividades agropecuarias. Sin embargo, explicó que es una tarea complicada porque son partidas que no estaban contempladas en el presupuesto de egresos de la Federación. En otros temas, el Servicio de Inspección de Inocuidad de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ya anunció que permitirá la importación de los aguacates de todos los estados de nuestro país. Cerveceros de México informó que en los últimos cinco años la producción de cerveza artesanal ha crecido en un 30% en sus ventas totales y de acuerdo con las estimaciones de la industria, las expectativas para este año son de un aumento en su consumo del 15%. La Secretaría de Agricultura informó que productores, pecuarios y apícolas en Yucatán contarán con un seguro universal de protección por daños a infraestructura, muerte de ganado y para sus familias en caso de fallecimiento. Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas. Hasta la próxima se despide de ustedes Efraín Flores. Ya nos vamos. ¿Qué es Ecoleticia y Omar en el Iberoamericano? A las 9 acompaña a Gustavo Rentería con lo más importante generado en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted lo que resta de un menturoso día. Hasta mañana. Esto es México al día.